Ya wey Ya vamos grabando Ya vamos Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿ke haces el mío? ¿He venido a dormir? ¡Me voy a pasar del otro lado! ¿Por qué? ¡Con la dejo! ¡Muy bien! ¡Recobijen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para allá ve Voy, 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 gracias ¿Están formados? Gracias, amigos Estoy con mi chomaco Buena guapa No Voy a quitar las cobijas y hacer un montón de color Voy a quitar las cobijas y hacer un montón de color